¡Hola gente! ¿Cómo están? Bueno, este es un video medio raro porque estoy grabando con el celular Estoy en la casa de Dory, fui hasta mi casa a buscar mi memoria RAM Y nada, la perdí, así que nada, pensaba que no iba a poder hacer el video Pero después me di cuenta que estamos en el siglo XXI Y los celulares firman bastante bien, así que vamos a hacer este video con el celular Porque va a ser el especial 14 de febrero O sea, especial San Valentín, especial Día de los Enamorados Sé que hay muchos comentarios que van a estar diciendo Este año el viejo Julián que puteaba el Día de los Enamorados Y no sé qué mierda con mis anteriores videos Pero no, ahora tengo novia Así que bueno, ahora voy a hacer este video con Oriana ¡Qué linda mi novia! ¿Vieron? Bueno, antes de empezar el reto Quiero saber si este video puede llegar a los 100.000 likes Sí, o sea que denle likes ¿Por qué estoy pidiendo esto? No lo he hecho antes Pero me di cuenta que un montón de youtubers lo hacen Y se están avivando y yo como un virgen no me voy a quedar atrás Así que a ver si podemos llegar a casi 100.000 likes ¡Denle el manito arriba! A ver si llegamos El caso es que no, tenemos que poner sabores en la boca Darnos un beso y la otra persona tiene que adivinar Qué sustancia o qué cosa nos pusimos en la boca No, sería el juego Ay, qué nivel Ay, no es nada No, no es nada ¿Segura? Segura Bueno, ustedes van a ver lo que es ¡Dame un beso! No, no, no ¡Nam, nam, nam! ¡Amame! Dale ¿Qué es? Miel ¡Bien! 1 a 0 bolivaráname ¡Aplausos! ¡No, no vale! ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! ¡No! ¡Ya sé qué es! ¡Café! ¡No! ¡No! ¡No, no! No es ¿Qué es? ¡Café! Sí Voy a vomitar ¿Qué haces? ¿Estás haciendo trampa? No, nene ¿Por qué no? No hay que cerrarlo Dos puntos para Ori Cero para Julián No se puede ver Carguita Lo voy a adivinar Vas a dar Dale, boludo ¿Qué es lo que se ve? ¿Hay dulce de leche? ¡Vamos! Array Dale Dale No Dale Dale Ah, yo la odio ¿Qué es manteca? No Ah, es algo que no me gusta ¿Mayonesa? No ¿Queso? Medio punto te voy a dar Ah, bueno, ¿queso? No, deberías haber dicho queso crema ¿Por ahora cómo vamos? Dos, uno y medio No, pendeja de mierda Mermelada Muy bien Yo iba a base de mermelada y galleta de arroz No Sos un asqueroso Sos un asqueroso Sos un asqueroso No, no Sos un asqueroso Sos un asqueroso No, no No, no No, no No, no ¿Cómo que no? ¿Dónde está el umbra? ¿Sí? ¿Eh? ¿Chocolate? ¿De para la leche? ¿Como que no? ¿Como que no? No ¿Canela? ¿Sala azucarada? No ¿Azúcar? No No, no se Polvo de proteína ¿Eso es polvo de proteína? ¿Serio? Pero esta bastante bueno ¿Qué es eso? Ya se que es ¿La salsa dulce del sushi? ¿La de color amarillo? No ¿La de color dulce? Bueno, te estoy dando un montón de oportunidades ¿La tensaki? Sí, muy bien ¡Vamos! Entonces voy a los puntos y medio y vos ya ganaste ¡Yeah! Espera, bueno, falta el último No me pongas algo feo, Julián, de verdad Te puse todas cosas ricas No seas asqueroso, Julián No, no, no ¿Qué? Ah No tengo No No, no, pará, dale Ah, no ¿Qué? Yo te di mil oportunidades, dale No sabés ¿Te rendís? ¿El aerosol? No ¿El aceite? ¿Qué? ¿El aerosol de aceite? No Aceite Yo le voy a vomitar ¿De qué? ¿De manteca? No ¿De oliva? Ya está igual Ya está igual La re pegué, estúpido ¿Es el aceite? Ah ¿Por qué? ¿Por qué? Soy malísimo, boludo Bueno, ya ganó Oriana directamente, pero bueno Que asco, te odio, te odio, te odio, te odio, te odio, mostaza Si No, no 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 Bueno, espero que les haya gustado el video Bueno, perdí Seguro la pasamos muy mal Perdí Yo la perdí muy bien porque gané Al fin Si, me ganó Oriana Bueno Acá bueno acá chicos No me resultó No pude adivinar los tabones como yo quería Fue un partido complicado al comienzo Bueno, nada, espero que les haya gustado Denle manita arriba Suscríbanse Síganos en nuestro Instagram Cruzamos mucho Julián Sarano 01 En Instagram Yo no tengo Guión No mentira En algún momento de la historia Instagram Ori Sabatini Y... Nada, chau chau No se mare porque sabes que tengo tres cosas en mi la vez Y lo que dije